El libro de Nehemiah, Gloria a Dios Nehemiah capítulo 12, bendito sea el Señor Quien pueda acompañarme, buscar en su Biblia puede hacerlo Y pues si va guiando o algo por el estilo puede escuchar Nehemiah 12, desde el verso 27, vamos a leer el verso 27 nada más Gloria a Dios, bendito sea el Señor Dice, leemos para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén Buscaron a los nevitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén Para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos Con símbolos, salterios y cítaras, amén Bendito sea el Señor Que el Señor añada bendiciones a su palabra en esta hermosa mañana que nos ha dado el Señor Gloria a Jesús Que hermoso es poder lograr algo que es para bien de la obra de Dios Según acabamos de leer, dice que para la dedicación del muro en Jerusalén Todos sabemos como los muros de Jerusalén fueron destruidos, fueron devastados Como llegó un momento donde la ciudad se encontraba desfavorecida, se encontraba a merced de los enemigos Como la ciudad había caído en desgracia Pero que bueno es cuando en medio de una situación que el pueblo de Dios se encuentre Aparecen, gloria a Dios, neemías Aparecen hombres que están dispuestos a luchar por la obra de Dios Hombres que no den su brazo a torcer en los momentos difíciles Y que están dispuestos a batallar para que la obra de Dios sea realizada Y que bueno es cuando podemos darle gracias a Dios Darle gracias a Dios por los logros Por las cosas lindas, las cosas maravillosas Y eso fue lo que pasó en aquel momento donde se hizo la dedicación del muro de Jerusalén Dice que buscaron los levitas, las personas que adoraban a Dios, que cantaban Y dice que todos sus lugares para traerlos, buscaron a Jerusalén Para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza, con cánticos, con simba, los salterios Y podemos observar mis amados en esta mañana Que no le servimos a un Dios aburrido como muchos piensan No le servimos a un Dios que solamente, gloria a Dios, corrige, castiga Que solamente, gloria a Jesús, mira nuestros defeitos y nuestras faltas No, le servimos a un Dios maravilloso Un Dios real Un Dios que premia los esfuerzos de cada uno de nosotros Un Dios que exalta al humilde Un Dios que engrandece a aquellos que en verdad Descienden su orgullo, su ego Para enaltecer el nombre de Dios Y esto pasó en aquella gran ciudad Gloria a Dios Donde dice la palabra que ellos celebraron fiesta Por la dedicación de aquellos muros que fueron reconstruidos en Jerusalén Según observamos La dedicación no es un acto religioso Sino un acto a través del cual reconocemos y damos honor a Dios Damos gracia a Dios Por lo que Él hace con nuestras vidas Por las cosas que podemos lograr Y yo mismo me siento motivado al poder compartir esta porción En el libro de Nehemiah con ustedes en esta mañana Porque mañana vamos a hacer fiesta a Dios Mañana vamos a alabar a Dios Con nuestro corazón Con alabanzas Con alabanzas, con panderos Con todo lo que podemos tener como instrumentos de adoración a Dios Con nuestras gargantas Con nuestras manos Alabar a Dios y hacer fiesta Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Por lo que Él ha permitido Gloria a Jesús Y damos gracia a Dios Por el esfuerzo de nuestro amado pastor Rafael Que viajó desde los Estados Unidos Y dedicó desde hace ya varios meses Esta fecha Para hacer fiesta con nosotros En agradecimiento a Dios Que bueno es cuando Nuestra vida no se convierte En algo aburrido En los caminos del Señor Sino que podemos celebrar Podemos Dar gracias a Dios Por las cosas Buenas Que Él permite en nuestras vidas A veces Gloria a Dios Nos olvidamos De que tenemos que celebrar con gozo Lo que Dios hace con nosotros Que tenemos que señalar Cada momento en nuestras vidas Que Dios permite en nosotros Lograr cosas en sus caminos Y hacer fiesta para Él Y agradecerle a Él por lo que Él hace Y a veces nos olvidamos Y cuántas cosas logramos Cuántas cosas Dios permite En nuestras vidas Y solamente nos acordamos De Reclamarle a Dios De poner en las Manos de Dios Solamente Las cosas Que entendemos Que no están bien Y nos olvidamos De darle gracias a Dios Por tantas cosas buenas Que Él permite en nosotros Gloria a Dios Vamos a leer Le voy a leer en el libro De Proverbio Quiero compartir esta cita Con ustedes Proverbio Capítulo 4 Verso 18 Quiero compartir esta cita Gloria a Dios Proverbio 4 18 Puede Anotar si quiere O puede acompañarme Gloria a Dios En la lectura En el libro de Proverbio Capítulo 4 Verso 18 Nos dice la palabra de Dios Dice Más La senda de los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Que hermosas palabras De aquel gran sabio Gloria a Dios Más La senda de los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto No sé Pero hay tantas personas Gloria a Jesús Que Se encierran Solamente En ver Los fracasos Se encierran En ver Los errores Se encierran En ver Las cosas Malas Que suceden En su vida Y en la vida De aquellas personas Que les rodean Pero que diferente Es la vida En nosotros Cuando nosotros Podemos Confiar En que el final Del día Será perfecto En que Dios Perfeccionará La obra Que comenzó En nosotros Así como La comenzó Él la terminará Y muchas veces Caemos en el error Mis amados hermanos De olvidarnos De tantas cosas Maravillosas Y hermosas Que Dios Permite En nosotros A veces Vivimos Y queremos Vivir Inundando Nuestra mente Del pasado Oscuro De las cosas Que sucedieron Atrás Que no fueron Buenas Pero quiero Decirte algo En esta mañana De hoy Dice la palabra Si tus pecados Fueron rojos Como el carnesí Dice yo Lo haré Blanco Como la blanca lana No viva Bajo la amargura Del pasado No viva Bajo el tormento Del pasado Recuerda que Tu vida Está en las manos De Dios Recuerda que Él tiene el control De tu vida Y celebra Y gózate Con las cosas Buenas Con las cosas Que Dios Ha permitido En tu vida Recuerda De donde Dios Te sacó Recuerda Quien tú eras Y quien tú eres Ahora Quiero decirle A aquellas personas Que Todavía no han tomado La decisión De servirle a Dios Que no han tomado La decisión De experimentar Lo maravilloso Que es Servirle A un Dios Real A un Dios Que tú puedes Clamar a Él Y puedes sentir Que Él te escucha No a un Dios Que está Corgado todavía En un madero No a un Dios Que hay que cargarlo No a un Dios Que tiene que valerse De nosotros Para Poder moverse No No te estoy hablando De ese Dios Te estoy hablando De un Dios Real De aquel Que Da el sol Para buenos Y malos De aquel Que controla El universo De aquel Dios El cual Permite Las cosas Bajo su voluntad Y tiene el control Absoluto De nuestras vidas No hay nada Que pueda Acontecerte En la vida Que no sea Permitido Por Dios Pero quiero decirte Una cosa Si aprendamos A valorar Las cosas Que Dios Hace En nuestras vidas Si aprendamos A agradecerle A Dios Por lo que Él Es Con nosotros Por lo que Él hizo Y por lo que Hará Nuestra vida Será diferente Aquellos Aquellos Hombres De Dios Y aquellas Mujeres Supieron Agradecerle A Dios Lo que Dios Hizo Y Supieron Adorar A Dios En el momento Preciso Y cantarle A Él Y bendecir Y glorificar Su nombre Porque Entendieron Que Dios Es un Dios Bueno Un Dios Real Recuerda Que la obra Que Dios Comenzó En ti Él la Terminará Tú no Vivirás Tu vida Aburrido Y amargado Si tú Entiendes Quien es Dios Para tu vida Como le decía Muchas personas Piensan Que el Evangelio Es para Personas Aburridas Incluso Hay personas Que Yo lo he Escuchado Con mis Propios Oídos Decir Yo me Convertiré Al Señor Cuando Ya yo Sea una Persona Ya mayor De edad Porque Entienden Que su Juventud Tienen que Dedicarla A los Placeres Y deleites De este Mundo Para poder Entender Que han Disfrutado La vida Cuán Equivocado Están Porque El gozo Del Señor Dice El salmista Es mi Fortaleza Y cuando Nosotros Podemos Entrar En la presencia De Dios Y podemos Experimentar La misericordia De Dios Para nuestras Vidas Podemos Sentir El contentamiento De los Tiempos Que pasan En los Caminos Del Señor Hay muchas Personas Que A veces Me preguntan Mi edad Y Y me Conocen Desde Desde joven Yo tengo 48 años Ya voy a Cumplir 49 años Ahora Para A principio De este A principios de este Año Que viene Y muchas Personas Dicen Amigos Míos Que eran Compañeros De Escuela Que estudiamos La intermedia Juntos Y Y Vivimos Momentos De nuestra Juventud De 15 16 17 Años Me dice Martín Pero Tú te ves Joven Todavía Para esa Edad Tú te has Conservado Bien Y Pues Simplemente Yo lo que Le puedo Decir En Dios Nuestra vida Es Diferente Porque Cuando nosotros Podemos Apreciar Lo que Dios Hace Con nuestras Vidas Y podemos Agradecerle A Él Y disfrutar La transformación Que Dios Ha hecho Con nosotros Entonces Nosotros Vivimos Una vida Diferente No padecemos De una Resaca Para poder Tener Una noche Contenta Y alegre No padecemos De dolores De cabeza Por Los tormentos De una Vida Sin Dios Y todas Esas Cosas Van Agregando En nuestras Vidas Una paz Y una Felicidad Que el Mundo No puede Dar Quiero Decirte Amado Amigo Y amado Hermano En esta Mañana Que tenemos Que aprender A Celebrar Y A gozarnos En los Caminos Del Señor Muchas Personas Viven Su Vida Amargado Triste Desconsolados Sin Dios Sin esperanza Pero si Nuestra vida Está En Dios Nosotros Tenemos Que aprender A ser Agradecidos De Dios Y a Celebrar Con gozo Lo que Dios Hace Con nuestra Vida Recuerda Esto Celebrar Con gozo Lo que Dios Hace En nosotros Cada Acontecimiento Que Dios Permite En tu Vida Cada Logro Que tú Puedes Tener En los Caminos Del Señor Cada Acontecimiento Que sucede Que Dios Te ha Mostrado Que ha Estado Contigo Aprende A celebrar Con gozo Seguimos Glorificando El Nombre Del Señor